Habíamos prometido desde el lunes, eh, dialogar con el comisario Javier Gagliardi. Ahora deseché en una hora, metieron dos notas los chicos, pero bueno, vamos a cumplir. Vamos a cumplir porque realmente el diálogo, como siempre, es importante. Comisario, ¿cómo le va? Buen día. Pablo Ferco lo saluda. Pablo, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Acá estamos. Bueno, siempre sabemos... Perdón. Sí, nosotros sabemos que los lunes es complicado. Bueno, y ayer, este... Por ahí se nos complicó a nosotros. Y bueno, tiene que ver con la tarea de coordinación. Y yo lo explicaba hoy a la mañana, así como en el agradecimiento por atendernos ahora. Una vez que lo enganchamos, aprovechamos. Bueno, hablemos, hablemos. El primer tema, y a lo mejor el que más tiempo tiene, a pesar de que fue el fin de semana. ¿Qué se sabe de la muerte de Chanchi Becerra? ¿Y qué se sabía de la posibilidad de que estuviera en Patagones? Porque es una persona prófuga que la última oportunidad tenía, bueno, un permiso para salidas transitorias. Se había quitado la tobillera. No había vuelto más. ¿Qué es lo que se conocía de esta historia que para nosotros fue el detonante, su hallazgo ya muerto el pasado sábado? Bueno, no teníamos mucho. Obviamente no podemos conocer a todas las personas que tienen periodo de captura. Sería fantástico poder conocerlos y identificarlos en la calle con solo verlos. No, la verdad que no lo conocíamos a la situación de esta persona en su mayoría. No, 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 en la parte de la jefatura al menos no lo teníamos presente. Yo no lo conocía, sí conocía su historia, sí conocía sus andanzas, pero no lo conocía él personalmente. Así que tranquilamente pudo haberlo cruzado por la calle y no saber que se trataba de esta persona. El día domingo, en horas de la madrugada, aproximadamente dos y media de la mañana, nos convocan, han llamado del 101 para constituirnos en la calle España, el 200 aproximadamente a esa altura, donde una persona se habría quitado la vida. Al concurrir el personal policial, se entrevista con una persona de acceso femenino que estaba en el lugar y que manifiesta que se encontraba con este señor y que al salir a la vereda, escuchan en el interior de la habitación un disparo. Y al acercarse, bueno, observan que habían tomado esta determinación. Se acerca personal de salud, constata que realmente esta persona estaba sin vida, se convoca a la ayudantía fiscal para que se presente también en el lugar, junto con policía científica, miran, observan, no solamente el cuerpo, sino también las circunstancias de la habitación, no se observa signos de violencia externa, así que claramente en principio se trataría de un suicidio. Y así es como se encarga la investigación con la carátula de suicidio. Después, posteriormente, bueno, fue trasladado a la morgue judicial, se realizó la autopsia. Por el momento no hay nada que oriente a otra cosa más que a la determinación propia de quitarse la vida. Bien. ¿La mujer había estado con él antes, digamos, de que tome esta decisión, esta presunta decisión? Sí, hasta segundos antes. Salió de la habitación, llegó a la vereda y antes de perder el espacio auditivo, escuchó el disparo. Bien. Lo que nos refería esta persona es que la víctima habría recibido una pérdida familiar muy, muy reciente. Bueno, eso podría haber sido uno de los determinantes. También opinamos que debe inferir mucho su situación personal, ¿no es cierto? Estar prófugo, el no tener una regularidad de la libertad, de la cotidianidad de la familia, y tener esa pérdida quizás pueda haber afectado su psiquis. Es lo que estimamos, cosas que no vamos a saber, o al menos no sabemos por el momento y que podremos determinar después si surge alguna otra testimonial o si la fiscalía decide continuar la investigación. Yo le preguntaba más esto en virtud de que a lo mejor se podría haber dado algún tipo de discusión, ¿no? No marco responsabilidad, pero a lo mejor algún tipo de discusión con la persona que llama y avisa de lo que había acontecido, como para que sea una medida tan rápida la salida del lugar por parte de la mujer. Pero bueno, en definitiva es una decisión, si se confirma que ha sido un suicidio, sea por esa discusión o por la cuestión que haya pasado por su cabeza en ese momento, es una decisión personal. Pero yo me pregunto, ¿a partir de ese momento se pudo averiguar, comisario, si hacía mucho tiempo que estaba Becerra en Patagones, compartiendo con esta mujer ese lugar? ¿Hacía mucho que alquilaban? No, hacía, por lo que dijo el dueño del lugar, hacía un par de semanas que se habría instalado en ese departamento. No es una vivencia desde hace tiempo largo. Bien, ¿y lo había alquilado a nombre de él? ¿Se sabe eso? No, eso no lo tengo. La verdad que no lo hemos determinado en la investigación, porque no resultaba interesante a la investigación, a nombre de quién está la habitación, sino el hecho de saber que él permonotaba en ese lugar. Yo eso se lo pregunto en virtud de que, usted decía, ¿no? Conocía alguna de sus andanzas. Cuando era menor mató policía. La verdad que de ahí quedó marcado, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto, que mucha gente, y por diferentes casos en la comarca, tanto de Patagones como de Viedma, sí lo conocía. Por eso le pregunto el tiempo en que podía haber andado. Estaba en pleno centro de Patagones, o sea que si salía del departamento, deambulaba por el centro. No responsabilizo a la policía, pero a nosotros como sociedad es llamativo. Tampoco a la gente que la alquila, que tiene que saber quién eran y el rostro que tienen en este momento, si ya pasaron varios años, ¿no? Pero en virtud de lo que representa, es uno de los personajes delictivos que más conocemos en la comarca. Y bueno, como sociedad, digo que no deja de parecerme raro y extraño. Y otra cuestión es que imagínense que en una de las fugas andaba por Mar del Plata. que de golpe vuelva a su localidad o a su comarca, ella no deja de ser llamativo. Por eso es que le hago ese tipo de consulta más para la investigación de aquellos que deben cumplir con el hecho de devolverlo al lugar donde correspondía, que era la cárcel, ¿no? Y recordemos que no estaba preso por matar a un policía, sino por otros hechos. Hasta esas cuestiones. Pero bueno. No, bueno, respondiendo un poco la primera parte de la pregunta, nosotros tenemos varios procedimientos que son de público conocimiento, redundancia, de personas que hemos identificado a la calle con pedido de captura, con pedido de detención, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la provincia de Río Negro. Se identifica la gente, también recibimos llamados de vecinos que comprometen y ven a alguien que conocen o alguien que no conocen y lo ven sospechoso para que convocan a la policía para que los identifiquen. También hemos determinado la existencia de personas con pedidos de detención o de captura. También hacemos controles en hoteles, en albergues que están, al menos que conocemos. Y se identifica la gente que están viviendo en esos lugares, se identifica que esto es todo en regla. Pero bueno, como decía recién, hace 10, 15 días que estaba viviendo esta persona en el lugar. Bueno, no había sido todavía motivo de control y por ello es que quizás no se había notado su presencia. Bien, bueno, y que no moleste... Convoco a la gente, a partir de tu comentario, Pablo, si me permitís convoco a la gente, que cuando vean a una persona que la conocen como un conocido delincuente, o como una persona que sabe que tiene captura, o como una persona que puede estar cometiendo o a punto de cometer un delito, que nos convoquen, que nos llamen y nos digan, miren, en tal lugar, en tal esquina, en tal casa, hay una persona así, así, allá, y nosotros vamos y lo identificamos y ahí determinaremos si esta persona está en condiciones de seguir circulando en la calle, en ese caso se le identifiquera y se le permitirá seguir, o si tiene algún tipo de medida coercitiva de la libertad y se lo trasladará y pondrá a disposición de la justicia. Y lo que corresponde, además, es no molestarnos ni ofendernos cuando nos hacen ese tipo de consulta. Porque a veces, yo voy a decir el ciudadano común, aquel que a lo mejor no tiene ningún antecedente y no tiene ningún problema en ese momento, y se lo identifica cuando se pide documentación, se enojan. Y la realidad, que es justamente para poder salvaguardar al resto, ¿no? Al resto de los que no han cometido ningún tipo de hecho ni tienen ningún tipo de problema con la justicia. O sea, ante la identificación, sea de vehículo de persona, por parte de la fuerza policial o de las autoridades que corresponden, no hay que enojarse, al contrario, darse cuenta que es para la prevención. Comisario, ¿algún otro tipo de hechos en las últimas horas? No, en las últimas horas no. Hemos tenido durante el fin de semana la fiesta tradicional de Villa Longa, se desarrolló con total normalidad, hubo una fiesta en paz, algunas contradicciones por ebriedad, por desorden, que son típicas de ese tipo de fiestas, pero no hubo incidentes que valieran la pena destacar. Hubo también una actuación que se inició de oficio por una nota que salió en un medio periodístico por una mujer que denunciaba haber sido gravemente golpeada en la jurisdicción de acá, desde la localidad de Patagones. Bueno, no se había radicado denuncias, no se habían registrado denuncias ni en esta localidad, ni en Viedma, motivo por el cual comenzamos a averiguar, a ver de qué se trataba, porque había sido la vía pública, y bueno, reubicamos a la víctima, se le tomó la denuncia, se le dio intervención a la Fiscalía como corresponde, pero bueno, invitamos a la gente, porque obviamente no tenemos acceso a todas las redes sociales, no tenemos acceso a todos los medios periodísticos, como para poder estar siempre atentos nosotros a iniciar actuaciones de oficio, invitamos a la gente a denunciar cuando ocurre algún tipo de delito, cuando ocurre algún tipo de hecho de estas características, a denunciarlos en la comisaría, que pueden hacerlo de manera telefónica, nosotros nos acercaremos a su domicilio, lo pueden hacer de manera presencial, pero invitamos y les volvemos a reiterar a la gente que el delito que no se denuncia es delito que no se conoce, y así se dificulta muchísimo la prevención de los lugares donde posiblemente estén afectando una movida delictiva. Además el asesoramiento nuestro de los medios tiene que ser la denuncia, porque antes estábamos denuncia sí, denuncia no, pero hoy si la denuncia está a través de los medios, si la policía pudo encontrar a la víctima a través de los medios, quiere decir que en definitiva la denuncia ya era pública, no era la denuncia que corresponde, era una denuncia a través de medios de comunicación, una denuncia social, que a veces le tienen un poquito más de confianza a la denuncia que corresponda, digo penal o civil, a donde se llegue, pero la realidad es que hacer una denuncia, tanto en los medios, lo que corresponde es hacerla en el ámbito policial, para que luego si vamos a esperar una decisión de fondo, eso lo hace la justicia, no lo hacemos nosotros los medios, nosotros simplemente exponemos la situación, le damos un empujón a lo mejor al hacerlo mediático, pero de hacer denuncia, sea en un medio lo que corresponde es la denuncia en la policía, en la comisaría de la mujer según el delito del que estemos hablando. Sí, sí, tal cual, incluso el reitero, en este caso se tomó intervención de oficio, pero no siempre tenemos acceso a todos, a tener conocimiento de todos los delitos, ni podríamos comenzar de oficio todos los delitos por lo que pueda salir en una red social, porque sería imposible nuestro trabajo. La realidad es que hay que judicializar esas denuncias, y eso es lo que nos permite a nosotros también realizar un mapa del delito, ver en qué horario y en qué sectores se están cometiendo las diferentes tipologías delictivas, y de esa manera poder armar y organizar una prevención efectiva. Si hay un barrio que no hace denuncias, y hay otro barrio que tiene 200 denuncias, y obviamente la prevención se va a apuntar y se va a organizar en un instituto a ese barrio que tiene una conflictiva, y se le prestará menor atención preventiva a un barrio donde no ocurre nada, y resulta que después en ese barrio han ocurrido cosas que no se han denunciado, y bueno, es imposible poder hacer una prevención real si no tenemos la verdad sobre la mesa, ¿no? Bien. Comisario, le agradecemos muchísimo la atención, muy amable. Pablo, un gusto, como siempre, hablar con ustedes. Hasta luego. La palabra del comisario Javier Galiardi, bueno, hablando de este, digamos ahora en este último tema, antes decíamos, no, no denuncian por temor. Ahora, si la denuncia la hiciste en un medio, que sea gráfico, digital, radial, ya está, echa la denuncia. O sea, es una denuncia que no te va a dar el resultado final, si la exposición del tema, de lo que pasó, es poner al agresor en este caso, pero no vas a tener el castigo que corresponde por dicho delito. Así que, si se animaron a hacer la denuncia a través de un medio, hay que animarse a hacer la denuncia, la que corresponde, en la policía. O, a mí lo que me, digamos, tengo la intención, o por lo menos lo que haríamos desde este medio, es asesorar a la persona, ¿sí? Es más, nosotros no ponemos el caso hasta que no está la denuncia policial. Porque se puede dar, y a veces puede ser que la información venga muy parcializada. Entonces, antes de poner un caso como ese, hubiera tenido la denuncia policial. Primero la denuncia. Pero bueno, ahora las redes sociales te permiten trabajar de una forma diferente, la cual no comparto, pero bueno, a veces acompaña y ayuda a la víctima también. ¿Vamos a la pausa? Pausita, 9 de la mañana, 6 minutos en toda la República Argentina. 3 grados la actual temperatura. Quedate con nosotros hasta las 11. La primera mañana es Haciendo Patagonia, formato 2022. De lunes a viernes, de 8 a 11, Pablo Fedorco está en Patagonia, 90.5.